Buenos días, yo estoy en representación del grupo número uno que está compuesto por Marta Díaz, Cristal Martínez, Cristian Villanueva y Carla Rodríguez. Nosotros nos tocó hablar sobre el Estado y la Nación. Y antes de comenzar, quiero destacar lo que es política, que es esa habilidad de obtener o perder el poder, que lo vemos en todas las relaciones interpersonales, y destacar que un científico político es algo diferente a un político. El científico político se dedica a estudiar el poder, mientras el político simplemente busca alcanzar ese poder. Estado es la organización política de una sociedad cual abarca tres elementos fundamentales, poder, territorio y población. Poder es la capacidad de influenciar en la toma de decisiones. Soberanía. El Estado posee autoridad para controlar su territorio y mantener el orden en el mismo. Por ejemplo, el 10 de diciembre se firmó el Tratado de París, por lo cual se pasó la soberanía de Puerto Rico a los Estados Unidos. Tenemos soberanía juros, soberanía de pacto y soberanía externa. La autoridad política del Estado viene de cuatro fuentes. Autoridad tradicional, autoridad carismática, autoridad legal y autoridad de coacción. El gobierno es la administración del Estado. En un país democrático como el nuestro, el poder del Estado se divide en tres poderes. Ejecutivo, judicial y legislativo. El poder ejecutivo se encarga de gobernar el país, implantar y aprobar leyes por el poder legislativo. El poder legislativo crea las leyes, modifica las leyes ya existentes. Poder es judicial, se encarga de interpretar las leyes y decir controversias. Además de los ciudadanos, en el Estado hay personas con visas, ya sea de trabajo, estudios, residentes o turismo. El sistema político es una forma de organización de Estado o gobierno. Existe el sistema democrático que se caracteriza por la separación de poderes y participación de ciudadanos en asuntos políticos. El sistema democrático se divide en parlamentario y presidencial. En el parlamentario, el poder ejecutivo reside en el primer ministro. En el presidencial, el poder se concentra en el presidente. El sistema cuasi presidencial francés tiene un presidente y un primer ministro y se clasifica como semipresidencial. Los presidentes dictatoriales se autoproclaman y son endosados por la milicia. Sistema autoritario, el gobierno refuerza lo que creen que es correcto usando las fuerzas y violentando los derechos humanos. El concepto de nación se refiere a un grupo de personas que están unidas por lazos culturales e históricos. Quienes desarrollan un sentido de unidad. Se ve como un sinónimo a una identidad cultural. Tenemos también lo que es el nacionalismo, que es el sentimiento patriótico, un sentido de pertenencia, un compromiso sentimental con ese grupo. Eso lo podemos ver cuando sucedió la revolución francesa. En Puerto Rico, lo que es el nacionalismo se ve como algo negativo, ya que se relaciona con eventos violentos, cuando realmente no tiene nada que ver con eso. La nación tiene tres elementos importantes. Lo que son el territorio, que es donde opera esa nación. Lo que son la población, que es ese grupo, se refiere a ese grupo de personas y símbolos e ideologías que son bien importantes para mantener unidos a ese grupo de personas que lo vemos en historias, en leyendas, en principio. Tenemos los líderes y tenemos los íconos líderes o figuras. Los líderes son los que nos ayudan a mantener, a dirigir esa nación y pueden ser líderes que lleguen a formar una nación poderosa o todo lo contrario, líderes que nos lleven a una nación que no tenga un desarrollo, por ejemplo, económico, ideal como lo vemos en India. Y las figuras, que no son personas políticas, pero sin embargo, nos unen nacionalmente, como los deportistas. Bueno, ahora está hablando del socialismo, que se divide en utópico, democrático y revolucionario. Otro poco pensaba que se podía comenzar un boom o mejor mediante la autorización y la tecnología, que esto sería capaz de sacar el mayor potencial entre las personas. El democrático considera al Estado como el responsable de mantener el orden y también debería ver que los recursos y en asuntos económicos, el socialismo revolucionario el totalitarismo mantiene total control de los ciudadanos y utiliza la fuerza para ello y mantiene una economía centralizada. Las ideologías políticas constituyen las ideas o justificaciones sobre el proceso político en cuanto a quienes deben gobernar y los atributos que deben tener. La teocracia no se distingue entre el Estado y religión, se le atribuyen características de deidad y de origen divino a los líderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!